Yo soy José Alfredo Jiménez, soy uno más de tantos profesores buenos que están integrados en este curso. ¿Y por qué ponerle finanzas estratégicas para directores? Tiene todo el sentido del mundo cuando empezamos a ver que las finanzas no son un fin, son un medio que tiene que cubrir todas las expectativas de la empresa. Si la empresa no tiene un plan estratégico, olvidémonos de ganar dinero porque vamos a perderlo al otro día. Todas esas cosas son las que vamos a empezar a tratar acá. La rentabilidad, el costo del dinero, los proyectos de inversión, pero para eso necesitamos que veamos las empresas en las que estamos aquí metidos. Para eso invitamos a directores, directores como ustedes, que son los que toman decisiones, de los que pueden trabajar y entender las finanzas. Trabajamos con un método del caso donde todos ustedes lo analizan, lo discutimos entre todos y llegan a tomar decisiones. ¿Cuál es la buena decisión? La que tú tomes. Y la que tú tomes debe estar fundamentada. Por eso es importante el análisis del caso y el networking en el que vamos a estar trabajando. Todos ustedes son directores, son gente que toma decisiones y aprendemos más unos de otros que de los instructores. En 30 años que tenemos de dar estos casos, hemos aprendido mucho más de ustedes que ustedes de nosotros. Y eso es lo que queremos, que sea un curso de dirección, un curso estratégico para la toma de decisiones, las decisiones que tú vas a tomar.